Hola de nuevo amigos de AndroidSys, soy Francisco Ruiz y ya estamos aquí de nuevo con esto de los tutoriales para novatos en esto del sistema operativo Android tutoriales para novatos y consejos útiles para saber administrar bien nuestros archivos por ejemplo de nuestro Android con nuestro ordenador en este caso vamos a hacer un video tutorial de como instalar Android que es una aplicación gratuita que tenemos en el Play Store que nos va a servir para conectar nuestros dispositivos a cualquier ordenador personal ya sea Linux, Windows o Mac y lo que vamos a hacer es transferir archivos entre ordenador y terminal completamente por Wi-Fi sin necesidad de enchufar ningún cable ni nada por el estilo es válido para cualquier sistema operativo porque usa el navegador web para hacer la transmisión de archivos bien, vamos a abrir lo primero el teléfono y nos vamos a ir a la aplicación iDroid como veis yo la tengo aquí pero la podemos descargar del que no la tenga desde el Play Store con tan solo poner iDroid es válida para Android 2.1 y superiores y tan solo tendremos que instalarla desde el Play Store una vez la tengamos instalada vamos a abrir, vamos a clicar en la aplicación voy a bajar el navegador abajo vamos a clicar en la aplicación desbloqueamos el terminal y vamos a clicar en iDroid y lo que nos sale es la notificación que se ha conectado y nos sale aquí dos líneas la primera que pone http.web.airdroid.com o nuestra dirección de IP que es la segunda yo prefiero conectarme con la segunda ahora para conectarnos lo único que tenemos que hacer es abrir un navegador por ejemplo Chrome y aquí arriba en la barrita de direcciones tenemos que poner una de estas dos líneas en la que nosotros queramos yo voy a poner la segunda yo enbloqueo el terminal y voy a poner la segunda Http dos puntos barra, barra 198 punto 169 punto 49 dos puntos 8 8 8 8 8 8 le damos a enter me he equivocado en las direcciones la primera es 192 y el punto 198 bien le damos a enter corregimos ahora si le damos al enter y ya nos debe aparecer he puesto toda la dirección mal bien la dirección correcta es 192.168.1.49 2.8888 ahora le damos al enter y ya debería aparecer AirDroid esa es la notificación ahora tenemos que teclear en la pantalla de nuestro teléfono aquí en aceptar y ya nos conectamos aquí nos pone que está conectado como lo veis y ahora si nos vamos al navegador podemos ver la interfaz de AirDroid desde aquí podemos controlar lo que queramos de nuestro teléfono hacer copia de seguridad de nuestros contactos ver la música que tenemos nuestros mensajes aplicaciones los tonos de llamada que tenemos hacer capturas de pantalla y lo más importante todo que es esto de aquí manipular archivos carpetas y archivos tanto del teléfono al ordenador como del ordenador al teléfono podemos activar la cámara etcétera etcétera aquí nos pone la memoria que tenemos ocupada del teléfono y el tipo de terminal que es en este caso el eje LGD802 el eje G2 como veis es muy sencillo de utilizar ahora simplemente por ejemplo clicamos en files y se nos abre la interfaz donde podemos ver aquí todas las carpetas aquí a mano izquierda todas las carpetas de la memoria de nuestro teléfono y bajando o subiendo podemos acceder a donde quedamos por ejemplo si quisiera copiar esta foto tan solo tendría que seleccionarla clicando y aquí darle al botón download con esto se nos bajaría la foto a nuestro ordenador a la carpeta de descargas como la veis aquí que ya se ha bajado si queremos hacer más de una selección pues de la misma manera seleccionamos manteniendo pulsando control y le diríamos lo mismo que lo descargue en este caso cuando seleccionamos más de una nos descarga un archivo comprimido en formato zip que tendremos que comprimir con cualquier descompresor como 7zip si ahora abrimos la carpeta de descargas y nos vamos a descargas veremos como tenemos la foto que he bajado primeramente al ser solo un archivo no lo comprime o la carpeta comprimida con las fotos seleccionadas tenemos aquí los tres archivos a la vez que podemos copiar también podemos subir archivos a nuestro teléfono de la misma manera que hemos hecho lo que dándole al botón upload por ejemplo si queremos subir algo lo que sea cualquier archivo a la carpeta sdcar que es la que está seleccionada ahora nos colocamos encima de sdcar y clicaríamos en el botón upload ahora se nos abre una nueva ventana donde podemos seleccionar archivos sueltos que sería el botón azul para subir un archivo o uno o varios archivos o para subir una carpeta completa que sería en select folder si damos a select files que sería para subir archivos sueltos nos deberíamos colocar en la donde tenemos los archivos que queremos subir y seleccionarlos por ejemplo yo puedo seleccionar este y este con control y se subirían si queremos seleccionar una carpeta le daríamos aquí abrir ahora y se subirían al tener seleccionada la carpeta esta no se subiría solo podemos subir archivos únicos desde una misma carpeta dando aquí a aquí ya le daríamos abrir y se pondrían en la lista para subirse como veis ya se han subido es un programa muy rápido de la misma manera podemos borrar los archivos que queramos del terminal vamos estos últimos que he subido bajamos para abajo y los podemos borrar este y este y ya voy a probar chapa para borrar este y este y una de estas ahora clicamos al botón derecho del ratón y la selección se eliminará dando al seleccionando delete que es borrar nos avisa si queremos borrar y ya lo tenemos borrado como veis es un programa muy rápido y que nos ofrece muchas funcionalidades es muy fácil de instalar no necesita ni registro ni nada por el estilo y podemos hacer manipular nuestros archivos tanto del teléfono como del ordenador hacer copias del teléfono al ordenador o del ordenador al teléfono bien espero les haya servido de ayuda y nos vemos en otro tutorial hasta luego y nos vemos y nos vemos